Quiero seguir dibujando fusiones, vamos a hacer la fusión de Blue y Orange e iremos a verles para ver cómo reaccionan ¿Qué dices? Los veremos después de tanto tiempo Pero espera, espera, que aún hay más, porque luego dibujaremos a Pongni y a Rágata ¡Qué emoción! Ya quiero ver su reacción al ver el dibujo Pues para emoción la que vendrá luego, porque haremos dos fusiones más, pero son secretas ¡Oyo, oyo, oyo! ¡Qué nervios! Quiero ver cómo reaccionan esos personajes secretos, secretosos Seguro que no te lo esperas, Getty, pero antes hemos de contar algo muy importante Por cierto, tenemos una gran sorpresa ¡Ay, qué emoción! Pues sí, Espa, y es que hemos sacado un libro súper divertido ¡Oyo, oyo, oyo! ¿Y ya se puede comprar? Así es, ahora mismo está en preventa, significa que ya puedes comprarlo y te llegará a casa cuando salga, que será el 20 de marzo Lo bueno es que en este libro contamos cómo nos conocimos, cómo también conocimos a Ogan y qué pasó con el malvado Ucom Sí, y cómo los hechizos de Ogan fallaban todo el rato ¡Novencitos! ¿Qué estás diciendo? Nada, nada, solo estábamos diciéndoles a nuestros suscriptores que ya pueden comprar nuestro libro ¡Oh! El origen del show de Bean, sin duda una de nuestras mejores aventuras Pues sí, así que os dejamos los enlaces para poderlo comprar aquí abajo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado ¡Rápido! Que nadie se quede sin él Ok, Vitroner, has tenido una buena idea, así acumularemos más energía mágica para la big nave y podremos explorar más universos de videojuegos Ahora, a dibujar Pues venga chicos, vamos a empezar con la fusión de Orange y Blue A ver, Adur, hace mucho que no dibujas a los Rainbow Friends, ¿eh? A ver cómo te quedan Sí, Vitroner, tienes que hacerlos bien A mí me gusta porque ya le has puesto la coronita Sí, además si os fijáis, tiene el ojo de Blue El ojo, la coronita, pero ¿qué color será? ¿Será naranja como Orange o azul como Blue? Yo creo que lo vas a hacer naranja, ¿verdad que sí? Porque le has hecho un poco la cabezota de Blue Sí, la cabezota, no, pero yo le veo más la cabeza de Orange Es verdad, Espa, tiene el morro, si te fijas, de Orange, pero también tiene la cabeza de Blue ¡Mira, mira, es naranjita! Es verdad, sí, y tiene el cuerpo de Blue, es verdad Exacto chicos, no estáis acertando ¡Eh, esto me está trayendo muy buenos recuerdos jovencito! ¡Sigue dibujando! Ya casi está, ya casi está, venga Además es que yo no sé cómo van a reaccionar cuando se vean Yo quiero saberlo, quiero verlo ya Vamos Vitroner, no te lo pienses A ver, a ver, ya lo tenemos Ha quedado muy chuli Venga chicos, que me voy a ver cómo reaccionan Hola Blue, Orange, ¿cómo estáis? Eh, eh, eres tu Vitroner, ¿qué quieres ahora? ¿Pero qué haces tú por aquí? Nosotros estamos bien, eh, ya sabes dónde está la salida Una noche Pero, pero chicos, ¿qué ocurre? Que tengas que preguntarlo ya lo dicen todos, tengo cosas que hacer, adiós Ey, esperad, hay algo que quiero enseñaros, he hecho un dibujo muy especial y quiero que lo veáis, para que me deis vuestra opinión Ajá, ahí está, es el motivo de tu visita, quieres pedirnos algo No, 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 no es eso, quería saludar a unos buenos amigos que hacía tiempo que no veía Amigo, te perdiste la obtención del carné de conducir de Blue, te perdiste mi ceremonia de, qué sé yo, vegetariano Decidí no comer más humanos, te lo has perdido todo Vitroner Ya no eres el que era antes, te has olvidado de los Rainbow Friends LOL, ¿en serio ya no comes humanos? Bueno, vamos a ver, me duró dos días y medio, las costumbres no cambian, ya tú sabes ¡Pero ese no es el tema! Es verdad, los días, las semanas, los meses pueden parecer un parpadeo para un youtuber Exactamente, pero nosotros hemos vivido muchas cosas en este tiempo Y te lo has perdido, ¿qué tienes que decir a eso, amigo? Al menos ya vosotros os dibujan Chicos, yo, felicidades, a ti Blue por sacarte la licencia de conducir Seguro que eres un pro manejando, me encantaría que me llevaras a dar una vuelta algún día Bueno, no se me da mal Y a ti Orange, enhorabuena por tus dos días de vegetariano Espero poder invitarte a una pizza un día de estos No sé qué decirte, quizá pizza extra grande con triple ración de queso Con cuádruple ración y espero también compensaros a los dos con este dibujo Ay, bueno, bueno, venga va, Vitrones, que no puedo enojarme contigo, oh my god, mira que soy blando Oh, espera, espera, somos Orange y yo, pero estamos fusionados Ya echaba de menos yo tu dibujo, Vitrones, la verdad que sí Venga va, olvidemos estas vacaciones que estás tomado de los Rainbow Friends Está bien, Vitrones, te perdonamos, pero no olvides que somos tus amigos y visítanos de vez en cuando Ya sabemos que ahora está muy de moda los Digital Circus, el Huggy y toda la pesca Pero aquí tiene a un Rainbow, de confianza, que te quiere, bro También os queremos, chicos, ahora he de irme, pero prometo volver pronto Adiós, ah, y diles a Spaghetti que se porten bien Ve con Dios Y ahora vamos con Pony y Rágata Pero cuéntanos, ¿cómo han reaccionado? Bueno, pues les ha gustado el dibujo, pero se viene enfadado un poco ¿Enfadado? ¿Por qué? Cuéntanos, Vitrones Bueno, pues porque hacía mucho tiempo que no los sacábamos en los vídeos y los visitábamos Ay, es verdad, es que hace tiempo que no salen Pero bueno, espero que lo hayas arreglado Oye, te está quedando muy bien este dibujo Sí, chicos, la verdad es que queda bastante bien ¿Pero qué colores va a tener? Más de Pony, más de Rágata Oye, quizá esta fusión se convierte en una de mis favoritas Pony Rágata Se ve re linda, sí, sí Sí, a mí también me gusta mucho porque es como si Rágata tuviese el sombrero de Pony ¿Y entonces van a reaccionar Pony y Rágata? Sí, sí, chicos, ahora se lo voy a llevar a ver qué les parece Ay, no sé, no sé, porque Pony siempre anda con Jax Así que no sé si encontrarás a Rágata Bueno, yo los iré a visitar a ver qué me cuentan, ¿vale, chicos? Oye, pues te ha quedado genial Va, 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 cuéntanos cómo reaccionan Pony, Pony, mira esto, tengo algo que enseñarte Hola, Vitroner, me has traído un regalo Oye, ¿y para mí no hay nada? ¡No es justo! ¿Qué? No, no, es un dibujo de una fusión y quería saber tu opinión Ah, si es otra fusión con Jax, ya sabes que me gustan Es que toda fusión conmigo es buena Eh, bueno, es una fusión, sí, pero no contigo, Jax ¿Qué? Yo soy la mejor opción para Pony ¿Cómo? ¿Opción? ¿A qué te refieres? Eh, no, nada, nada, estoy bien Vamos, rápido enseño el dibujo Ok Vale, pues aquí está, ¿qué os parece? ¡Oh, me encanta! Somos Rágata y yo fusionadas Bueno, sí, no está mal ¿No te gusta? ¿Por qué, Jax? No, no, sí, 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 me gusta Es solo que... ¡Ah, Vitroner! ¿No tienes nada más que hacer? ¿Cómo cambiar de tema, por ejemplo? Jax, qué raro estás hoy Jax, siempre estás raro ¡Ay, soy muy raro! Eso es, eso es Ok, chicos, me vuelvo a la Big Nave, ¡nos vemos! ¡Adiós! Ya estoy aquí, y ahora vamos con la primera sorpresa A ver, a ver, ¿hemos de adivinar quién es? Sí, exacto, venga, a ver quién es el primero Uy, 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 pero qué forma más rara A ver, eso parecen unos ojos, ¿vale? Pero la forma de la cabeza no la entiendo muy bien Yo creo que ya sé quién es, espera, creo que es... Espero que se me ha olvidado No, 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 no puedes saberlo antes que yo, ojan Pues creo que yo ya lo sé, chicos, ya lo sé Eso nada Sí, mira, tiene la cabezota de Siren John ¡Ah, es verdad! Tienes razón Un momento, pero, pero, ¿y ese gorrito? Ah, pues también lo sé, ese gorrito es del Sheriff Toaster Es verdad, tienes razón Es el Sheriff y Siren John ¡Qué fusión más extraña! Muy bien, chicos, sí, lo habéis acertado Es la superfusión de Siren John con el Sheriff Toaster Ay, pues no sé si estos también van a estar enfadados, ¿eh? Porque, claro, tampoco, o sea, hace bastante que no vemos a Garten Eh, bueno, pues tendré que visitarlos Tendremos que descubrirlos, sí, sí A ver, ¿qué tal? Vamos, chicos, ves y cuéntanos a ver qué te dicen Hola, Siren John, Sheriff Os estaba buscando Hola, amigo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo tú por aquí? Pues quería enseñaros un dibujo Sí, John, ¿va todo bien? ¿Pero qué? ¡Ah! No le hagas caso, solo es algo tímido Hola, Vitroner, ¿cuánto tiempo? Y Jumbo, sí, hace tiempo que no nos vemos ¿Has venido a jugar un rato? Eh, no, no, he venido para haceros un regalo Oh, un regalo, ¿se come? Eh, eh, no, no Se mordisquea No, tampoco Ah, claro, entonces se engulle No, 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 no es nada de eso, no es comida Entonces es una tarta Eh, Jumbo, ¿una tarta es comida? No, es un postre, no es lo mismo Ah, bueno, da igual Lo que os traigo es un dibujo Los chicos y yo os lo queremos regalar A ver qué os parece Uh, 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 a ver, a ver Oh, pero si soy ofusional con Seringion Me encanta, Vitroner Sí, sales más favorecido que como eres en realidad Jumbo Me alegro que os guste, chicos Claro, y por Seringion no te preocupes Se lo enseñaré y seguro que le encantará Ok, me vuelvo a la cápsula de dibujo Nos vemos pronto Adiós Y vamos con el último dibujo sorpresa Ya lo sé, ya lo sé Pero, pero, Espa, ¿cómo es posible? Sí, 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 ya lo sé Te lo estás inventando No te creo Vale, sí, no lo sabía Pero mientras voy haciendo tiempecito Y ahora sí que ya lo sé Ah, sí, entonces, ¿quién es? Es, es Katnab Y es Huggy Ay, Espa, te me has adelantado Esta vez lo iba a decir yo Sí, pero ha sido un poco tramposilla, ¿eh? Porque has dicho que ya lo sabías cuando aún no era Ya, ya, pero he ganado un poquito de tiempo Y he acertado Son técnicas magistrales Pues sí, lo has hecho muy bien, Espa Porque mientras todo el mundo estaba esperando a ver qué es lo que decías Te ha dado tiempo de pensarlo Oye, pero no está nada mal, ¿no? ¿Cómo está quedando esta fusión? Pues te podría decir que esta es mi favorita del vídeo de hoy A mí también me gusta mucho Pero no sé si me gusta o me da miedo O me da las dos cosas Ay, de ti siempre iguales Bueno, a mí también me pasa Es un poco miedoso Pero a la vez es divertido Ay, ay, ay A ver, ¿cómo reaccionan, no? Tenemos que ir a ver Sí, tengo muchas ganas Lo que, lo que Katnab me da un poco de miedo Pero bueno, espero, espero que Huggy me proteja Ánimo, Vitroner Tú puedes, estamos contigo Bueno, metafóricamente hablando, claro Ya, claro Bueno, pues me voy para allá Hola, Katnab Huggy, os estaba buscando Hola, Vitroner Me alegro de verte Oh, Katnab ¿No te recordaba tan aterrador? ¿Tienes algún problema con mi aspecto? No, no, no Vamos, Katnab Lo estás asustando Yo creo que le das más miedo a tu Huggy Chicos, yo Es verdad que soy Vitroner Yo te doy más miedo O tal vez me temes más a mí No, 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 no No os tengo miedo Sois mis amigos Y os he traído este dibujo Solo estábamos bromeando Oh, es una fusión mía con Katnab Está genial, Vitroner Sí, es verdad A mí me gusta mucho Genial, genial Entonces, ¿está todo bien? Claro Bueno, deberías ir al final del pasillo Sí, te espera algo muy interesante Vale, ok, ya me voy A ver qué tal No hace falta que me acompañéis Conozco el camino Pero chicos, ¿qué hacéis todos aquí? Queríamos dar a una sorpresa Después de lo que ha pasado antes Pues yo qué sé Siento el susto que te han dado El narguirucho y el gato siniestro Pero, pero Me sabe mal Bueno, la verdad que no Todo cabe decir Que sé yo Bien, sí Solo queríamos deciros que siempre seguimos amigos Gracias chicos Pero, pero pobre Vitroner, eh Vaya una le habéis dado Sí, le contamos a Karna Piaju Y sobre la broma La sorpresa Y que lo trajeran aquí Tendrías que verte la cara, Vitroner Sí, hacía tiempo que no corrías tanto Estás bien, jovencito Sí, sí He aprendido la lección Nunca más vamos a dejar de lado Los Rainbow Friends Ni a ningún amigo Sí, sí, sí Tienen razón Y de mientras me recupero del susto Os dejamos en pantalla un vídeo Para que sigáis disfrutando De nuestras aventuras Y buenas noches